¿Y tú vienes? ¿Dices de dónde? No de dónde, general. ¿De cuándo? Estás tomando el pelo, ¿verdad? Ni más faltaba, general. Vengo del siglo XXI. Viajé más de 60 años para hablar con usted hoy. 12 de octubre de 1958. No, no, no. ¿Estás tomando el pelo? Esto no puede ser posible. Es posible. Gracias a la televisión. La misma que usted trajo al país hace cuatro años, en 1954, general Gustavo Rojas Pinilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sí sabía que la televisión algún día iba a sorprendernos mucho más de lo que nos sorprendió el día que la trajimos a Colombia. Me parece estar viendo a los hijos de muchos amigos míos como poseídos, sentados ahí frente a la televisión. Esos amigos eran, sin duda, muy poquitos. Una familia pobre de Colombia no tenía con qué comprar un televisor general. ¿No es así? Sí, así era, pero con el tiempo muchas familias lograron acceder a ese medio. Ese y otros hechos nos demostraron que sí podíamos combatir la pobreza. Uno de los dos grandes principios de nuestro gobierno, conformado por el binomio Pueblo-Fuerzas Militares. Binomio Pueblo-Fuerzas Militares. Hablaremos de eso, pero venga, usted acaba de regresar de España, luego de 17 meses de exilio, desde cuando se vio obligado a dejar la presidencia en manos de la Junta Militar, el 10 de mayo del año pasado, 1957. Tenía que ser así, señor, tenía que ser así para calmar las cosas aquí en Colombia. Aunque en mi gobierno decretamos la amnistía para los alzados en armas, luego de mi reelección para el periodo 1954-1958, se creció una ola de violencia. Arreció la oposición de conservadores y de comunistas. Hubo fuertes manifestaciones y movilizaciones sociales. Realmente las cosas se pusieron insostenibles, así que entregué el poder a la Junta Militar y salí del país en condición de exiliado. Y entonces ahora, ¿con qué propósito regresa? Si eres un patriota verdadero, no hay paraíso sobre la tierra si tu patria se deshace en sangre, en pobreza. Y si las noticias que recibes de ella tienen el sabor de la ingratitud. Mire, señor, yo sufrí mucho, ¿sabe? Y este regreso no redime ese sufrimiento. Sé que me tienen preparado un juicio, será mañana, en tres o cuatro días tal vez. Pero no me doblarán. Traigo un propósito de lucha con mucho acero por dentro, mi querido amigo. Eso suena a desafío, General Rojas. Es correcto. Es un desafío positivo y un gran compromiso con el pueblo. Traigo más afianzada la convicción de que el pueblo está por encima de las oligarquías. Vamos a ver qué pasa con el tal juicio ese que me van a hacer en el Senado y luego estaremos listos para trabajar de nuevo por Colombia. ¿De qué lo acusan? Prefiero hablar de eso hoy, amigo. Dejemos que mis adversarios y mis acusadores se desahoguen. Yo, téngalo por seguro que voy a acatar la ley. Así piso, ten mi inocencia. Vea, señor, esto es común en la política, ¿sabe? Y hay que conocer muy bien las reglas del juego para también poder conocer a tiempo, identificar las trampas que se tejen alrededor de él. La prensa fue muy dura con usted y tuvo mucho que ver en el derrumbe de su gobierno. El mismo que dejó en manos de una junta compuesta por cinco militares que ya cumplieron su misión. Pero es que usted también fue muy duro con la prensa general. Impuso la censura. Amigo, en mi gobierno promulgamos y promovimos la convicción de que la prensa es libre, pero responsable. Le pregunto, señor, ¿ante quién debe ser responsable la prensa? No se supone que debe serlo ante el pueblo, que es a quien defiende. Y le pregunto, ¿de qué prensa libre estamos hablando cuando está atada a ideologías políticas? Entonces es natural, es lícito que un gobierno defienda sus proyectos, sobre todo cuando le están poniendo palos en el camino. Proyectos como los nuestros, que con justicia social pretendían acabar con dos de los grandes males de este país, la violencia, la pobreza. El gobierno es la autoridad, señor. Tiene que defender sus acciones, sobre todo si van en beneficio del pueblo, de la nación. Cerrando periódicos, General Rojas, si son un obstáculo políticamente calculado contra un gobierno bien intencionado, en ese caso sí, esa prensa. Esa prensa es el caldo de cultivo de la violencia, de la barbarie. Y es el agente más poderoso de nuestras desdichas públicas. Y me refiero a una violencia atizada por un bipartidismo fanático, por los jefes de esos partidos, por los dueños de esos periódicos de uno u otro partido. General Gustavo Rojas Pinilla, el suyo es el único gobierno de facto, es decir, dictadura, que sucede, por lo menos en América Latina, sin que haya una gota de sangre de por medio. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo se tomó el poder? El país estaba sumido en el estupor. La violencia bipartidista era cada vez más cruel. Más sangrienta. Al presidente Laureano Gómez, la situación, el país se le estaba saliendo de las manos. Y eso lo sabían tanto líderes liberales como conservadores no laureanistas. Líderes como el expresidente Mariano Ospina Pérez, el presidente interino Roberto Urdaneta Arbeláez, quien ejercía el cargo porque el titular Laureano Gómez estaba enfermo, el dirigente conservador Gilberto Alzatea Vendaño, el líder liberal y actual presidente Alberto Lleras Camargo. Es correcto, señor. Es correcto. Y muchos otros. Muchos. Sería largo de mencionar. Bien sabido era de policías que le colaboraban a grupos de bandoleros en distintas zonas del país. La agenda gubernamental estaba prácticamente estancada a causa del aumento desquiciador de la violencia. Imagínese, colombianos liberales matando a colombianos conservadores por mero credo político y viceversa. El aumento del bandolerismo, la aparición de guerrillas en los llanos orientales y en otras regiones de la patria. Bien, general Rojas Pinilla, pero ¿cómo se tomó el poder? ¿Cómo sucedió eso sin que hubiese disparos, muertos, heridos, como siempre ocurre cuando hay golpe de Estado? A ver, porque no hubo nada de eso, sería por lo que el expresidente Darío Chandía calificó su golpe como golpe de opinión. Sin duda alguna, yo tenía no solamente el apoyo de los militares, sino del pueblo entero. mire, a finales de mayo de 1953, hace solo cinco años, todos sentíamos como si algo nos fuera a explotar al lado. Ya había cosas conversadas para junio, ¿sabe? Sin fecha determinada. El gobierno ya se la solía. Entonces, por orden del presidente Laureano Gómez, que fueron ejecutadas por el doctor Urdaneta, yo debía viajar a Estados Unidos y luego a Alemania. Y sí, a Estados Unidos viajé, representé al país en la Junta Interamericana de Defensa, y cuando iba para Alemania en el aeropuerto, decidí no abordar el avión, decidí regresar a Colombia, porque me enteré que la intención era alejarme de las Fuerzas Armadas. Y luego, usted viajó a su finca en Melgarto, Lima, supuestamente a descansar, pero allá lo único que hizo fue estar pendiente de un aviso previamente arreglado para que usted volviera a Bogotá a tomar el poder. Sí, señor. 13 de junio de 1953, en la mañana aparece el presidente Laureano Gómez retomando el poder. Nombra nuevo ministro de gobierno, nuevo ministro de defensa. Me destituye como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nombra a otra persona en su reemplazo. Las Fuerzas Militares no reconocen el nombramiento del nuevo comandante. Entonces, esa tarde regreso yo a Bogotá, tomo el poder en nombre de las Fuerzas Armadas de Colombia, nombramiento que es refrendado por la Asamblea Nacional Constituyente que el mismo doctor Laureano Gómez instauró. Así iniciaba el gobierno del binomio Pueblo-Fuerzas Militares. En el discurso de posesión, usted dijo, no más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre los hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad, libertad y justicia para todos, sin discriminaciones, y de preferencia para las clases menos favorecidas de la fortuna, para los obreros y menesterosos. La patria no puede vivir tranquila mientras tenga hijos con hambre o desnudez. Usted es militar y es conservador. y se tomó el poder que en manos estaba de un jefe conservador. Muchos no entienden eso, general. Sí, 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 soy militar, soy conservador, soy católico, pero no soy ciego, mi querido amigo. Lo que estaba pasando en este país era insostenible. Había que traer por encima de cualquier cosa a la justicia social, porque sin ella no hay paz, no hay libertad, y aún somos un país sin justicia social. Su gobierno ha sido calificado por sus críticos y opositores como bonapartismo, dicen unos. Cesarismo, señalan otros. Se entiende que cesarismo es el poder en manos de una sola persona con aureola de héroe que llega para regenerar la sociedad o conjurar hipotéticos peligros internos y externos. La violencia, la terrible violencia desatada por el intolerante bipartidismo. Y la pobreza, fruto históricamente del poder en manos de la clase económicamente privilegiada. Esas no son situaciones hipotéticas, señor. No aquí en Colombia. También su gobierno ha sido tachado de populista. A ver, usted y yo comenzamos esta conversación hablando de la llegada de la televisión a Colombia, ¿recuerda? Claro. Bueno, muy bien. Pues precisamente fue mi gobierno el que trajo ese medio de comunicación y le voy a dar más datos. Creamos el SENA, el Banco Popular, el Banco Ganadero. Terminamos las obras del ferrocarril del Atlántico. Pavimentamos la mayor parte de las carreteras troncales de este país. Terminamos Hacerías Paz del Río. Construimos el hospital militar. Fortalecimos la educación. Fortalecimos las comunicaciones. Óigame bien. Y consolidamos el voto femenino en Colombia. Es eso, populismo, señor. General Gustavo Rojas Pinilla, Usted nació en Tunja en el año 1900. Estamos en 1958. Tiene la edad del siglo. Y su carrera ha sido casi maratónica. A los 15 años ya era normalista. A los 27, ingeniero civil. A los 32, capitán del ejército. Fue general a los 49 años de edad. Y ya en 1952 fue nombrado como comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia. Disciplina y empeño, señor. Disciplina y empeño. Eso fue el legado. La herencia que me dejaron mis padres Julio Rojas y Hermencia Pinilla. Mi madre, señor. El día que ella murió fue tal vez el día más difícil de mi vida, ¿sabe? Y le voy a confesar algo, amigo. Yo siento que cuando ella muere, nazco yo como hombre. Hombre, una curiosidad. ¿Qué fue lo que usted hizo en Cali el 9 de abril de 1948 cuando ocurrió el Bogotazo tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Porque eso atrajo de un modo especial la atención de gobierno y militares sobre usted. Sí. Para aquel entonces yo era el comandante de la tercera brigada en Cali. Era el coronel Rojas. ¿Sabe? Cuando mataron a Gaitán yo sentía que las cosas se iban a poner difíciles. Por lo que estaba pasando en Bogotá. Claro, claro. Por eso me fui por todas las emisoras de la ciudad advirtiéndole a la gente para que regresara a sus casas. Evitando así una orgía de sangre y fuego. Le confieso, yo sé que esa... Esa es una de mis grandes obras como militar. Si no estoy mal, general, usted casi se queda ejerciendo de ingeniero. A pesar de que comenzó su carrera militar muy joven, a los 20 años. Y a la política llegó más bien tarde. Hombre, a mí poco tiempo me quedaba para pensar en esas cosas. A uno de joven eso de la política pues ni se le pasa por la cabeza. Le cuento, viajé a Estados Unidos, regresé como ingeniero, me fui a trabajar a la selva. La política no estaba en mis cálculos. Luego reingresé al ejército, fui soldado, fui ingeniero. Menos razones tenía para pensar en la política. Pero la política lo pensó a usted. Y de más que militar, su golpe fue político. Organizado por políticos. Y raro fue. Porque los organismos armados participaban en política. Y no le parece muy curioso, señor, que precisamente en mi gobierno comenzara la despolitización de la policía. En realidad, sí, general. De veras, ¿por qué surgió en su gobierno tal idea y su consecuente proceso? Porque nos dimos cuenta que la política y los organismos armados del Estado no combinan en favor de la paz. Desafortunadamente, llegamos tarde a esa decisión. La sangre derramada fue mucha. Hay dos hechos generales ocurridos en su gobierno, de los cuales quisiera que usted mismo cuente por qué pasó lo que pasó. La muerte de 13 estudiantes bajo fusiles militares. El 9 de junio de 1954. El otro episodio es el de la Plaza de Toros, la Santa María. El 5 de febrero de 1956. Ocho días después de que su hija María Eugenia Rojas fuera víctima de un acto bochornoso allá en la Plaza de Toros. Esta es la hora en que aún no se sabe cuántos muertos hubo. Había censura de prensa. Ya, amigo, le voy a contar. Lo de los estudiantes. Evidentemente, eso fue una conspiración política en la que muchos tuvieron que ver los comunistas, los conservadores extremistas. Y, ¿sabe? Al día de hoy todavía no se tiene claro por qué el Batallón Colombia controló esa manifestación cuando la orden la tenían los soldados bachilleres. Y lo de la Plaza de Toros, hombre, eso es una suerte de novela contada de boca en boca en la que todavía no se sabe con certeza quién dice la verdad y quién no. Ay, general, tanto por preguntarle. Pero sé que lo están esperando. Esta pregunta da para mucho, pero bueno, ya tocó así corto. ¿Cuál es su versión de la caída de su gobierno? Se lo diré. Los mismos que me entraron, me sacaron. Dirigentes de ambos partidos se confabularon, dejaron atrás sus odios y conformaron lo que se conoce como el Frente Nacional para ellos retomar el poder. Se inventaron toda clase de coartadas. Protestas estudiantiles, cierres de bancos, paralización de la economía. Al ver esa situación que califiqué de inmanejable, le entregué el poder a la Junta Militar y me fui del país, me fui para España. Y muchas de sus ideas, calificadas hasta de socialistas, asustaron a jefes políticos y a empresarios. No contó con los partidos. Y la promesa de erradicar la violencia no se cumplió. Pero cierto es que desafía a la clase política tradicional de este país. Y le diré algo, señor. La insensibilidad social de la gente rica de Colombia es en parte causa del auge del comunismo. Por eso la lucha contra la violencia parece eterna. Parece perdida. No quieren verlo, pero es así. ¿Qué tiene en mente, General Rojas? Me considero heredero del ideario del libertador Simón Bolívar, de la claridad de Gaitán, de la revolución en marcha de los liberales de antes. Escúcheme bien. La caída de mi gobierno marca la primera etapa en la preparación de la revolución social que se avecina. ¿Ah, sí? Oye uno por ahí rumores, General, sobre una posible fuerza política alternativa. Algo así como un tercer partido. No sin los temores de que al momento de entrar en la contienda electoral pierdan. No porque los derroten, sino porque... No, no, no diga más, señor. No diga más. Deje que los rumores se queden así como simples rumores. No vaya a ser que sus palabras se conviertan en palabras premonitorias. El país, el país en su momento lo sabrá. ¿Y cómo va a ser usted...? No, General, mire el tiempo. Hombre, ¿no? Muchísimas gracias por este buen rato. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Usted va a viajar más de 60 años? General, es el tiempo de vuelta. Salud. Bueno. Así que Jesús como su carbs. Buenas noches. ¡También alac тому, ala moins! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.